Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos. La construcción de nuevas viviendas cae a su nivel más bajo desde 2020. Amigos, los datos del Departamento de Vivienda revelaron que la construcción de casas cayó en agosto un 11,3%. La confianza de los constructores también cayó 5 puntos en septiembre. Nuevos datos de la oficina del CENSOI del Departamento de Vivienda revelaron que la construcción de viviendas nuevas cayó en el mes de agosto un 11,3%. La cifra es la más baja presentada desde el año 2020. La confianza de los constructores también cayó 5 puntos en septiembre respecto al mes anterior y se estableció en su nivel más bajo desde abril, según el Índice del Mercado Inmobiliario de la Asociación Nacional de Constructores de Viviendas, NAVE, barra diagonal Wals Fargo. Mientras que las hipotecas suben, la demanda baja. En la NAVE ponen en relevancia las constantes subidas de las tasas de interés. Alicia Huey, presidenta de la asociación, declaró que las altas tasas hipotecarias superiores al 7%, combinadas con un bajo inventario de reventa y precios más altos de las viviendas, están desacelerando la producción de viviendas, ya que muchos compradores de vivienda por primera vez y hogares más jóvenes están luchando por comprar una vivienda asequible. Este fenómeno se ve reflejado en la caída de la demanda de solicitudes de hipotecas, que llegó el mes pasado a su nivel más bajo desde 1996. Este récord se expuso en un informe de la Asociación de Banqueros Hipotecarios, MBA. Joel Kahn, vicepresidente y economista jefe adjunto de la MBA, reveló que el índice de compras también alcanzó su nivel más bajo en 28 años ya que los posibles compradores permanecen al margen debido al bajo inventario de viviendas y las elevadas tasas hipotecarias. Respecto a la semana pasada, el índice también decreció un 5%. Kahn también declaró en un comunicado que la caída de las tasas parece no recomponer el mercado hipotecario. Las solicitudes de hipotecas cayeron al nivel más bajo desde diciembre de 1996, a pesar de la caída de las tasas hipotecarias. Tanto las solicitudes de compra como las de refinanciamiento cayeron. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a todos los estadounidenses y familias.